Morelia es un municipio relativamente pequeño, cuenta con aproximadamente 4.000 habitantes, pero sus grandes extensiones de tierra, sus paisajes, sus ríos, lo hacen un lugar único para el turismo ecológico. En su parque principal tienen un monumento al pez Arapaima o mejor conocido como Pirarocú, en la zona sur del país. Un plan tradicional de este municipio es disfrutar de sus deliciosas empanadas, aborrajados, que se preparan. La empanada de este municipio tiene una historia muy peculiar, es tanta la venta que realizan que sus vitrinas están vacías, se ve mucho movimiento por estas épocas. Pasamos a recorrer el malecón del festival y nos encontramos con una niña artista caqueteña con mucho talento que representará la región en La Voz Kids. Entonces acá la tenemos, hola Magida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué chévere encontrarte aquí en el festival de verano, cuéntanos qué hay de tu vida, ¿verdad que te vas para La Voz Kids? Sí señor, muy contenta de estar en La Voz Kids. Bueno, ¿cómo te puedes seguir en las redes sociales? Como Magida Hoyos, la princesita del sentimiento popular. Así que amigos, vamos todos a seguirlas, vamos a estar muy pendientes de ellas porque es caquetá representándonos en La Voz Kids y Magida, no sé, un pedazo de ninguna canción bien bonita. Que porque sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien hecho, cuando le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Yo sí veo, estoy contenta, lo que tengo es perraquera y para él soy mucha mujer. Ya lo saben amigos, Magida Hoyos representándonos en La Voz Kids. Soy Andrés Restrepo, dale play. Durante el recorrido, antes de llegar al puente, que une a Morelia con las playas del río Bodoquero, está el malecón, donde las personas se reúnen para disfrutar y tener una muy buena vista de las playas del río. Además, personas alquilan neumáticos para navegar por sus aguas. El staff, el equipo, el staff, están preparando todo, organizando todo el sonido para esta noche el concierto. Exactamente, ya van a ser las 2 de la tarde del día domingo de este festival. Y seguimos recorriendo el festival más importante que tiene el departamento del Caquetá. Para pasar al otro lado, toca hacer una fila impresionante, donde llegan muchas personas de diferentes partes del país. Bueno, estamos en ese momento cruzando el famoso puente. Este puente tiene demasiado vértigo, es mucha la gente que le da vértigo al momento de cruzar este puente. Y bueno, hay dos formas. Una forma es cruzando este puente y la otra forma, para ustedes poder llegar al festival, a las playas del río Bodoquero, es cruzando una canoa que tiene un valor aproximado de 5 mil pesos. Bueno, ya estamos del otro lado del río. Vemos un festival muy movido, encontramos diferentes platos gastronómicos. La original, la propia llanera, el Cazanare, para que aquí está el maniente. Las personas pueden acampar frente a la playa y el evento cuenta con varias actividades en el día, como la famosa fiesta de colores y el tradicional evento de las chicas mixtanga. Queremos contarles que en este lugar tienen un plan muy chévere, que es hacer la famosa Vuelta del Amor, que consiste en descender por el río Bodoquero en neumático y dar una vuelta aproximada de una hora de recorrido. ¡Gracias! 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 ¡No me hagas compresión! ¡No me lo hago como el día que me voy a ahogar! ¡No me lo hago como el día que me voy a ahogar! Esta disfrutando de este paseo en neumático, esto se llama La Vuelta del Amor, aquí en el Festival de Verano Morelia. Bueno familia, de esta forma estamos finalizando nuestro programa el día de hoy, el especial del Festival de Verano. Finalizamos con este paseo en neumático conocido como La Vuelta del Amor que se hace acá en las playas del río Bodoquero. Es un sitio espectacular, esperamos que les guste el contenido, lo compartan, comenten y nos vemos en un próximo capítulo. Soy Andrés Restrepo y lo que está de moda, dale play.